Lunes 6 de junio comienza una nueva semana y en Yo te invito arrancamos la tarde con mucha energía e información. Como cada lunes empezamos con la fuerza de los emprendedores, en esta ocasión nos visita Jorge Sánchez, creador de Verde Madera, un emprendimiento con mucha conciencia ambiental y amor por la naturaleza. Además la nutricionista Victoria Menín nos hablará sobre el síndrome metabólico que es y porque una correcta alimentación es fundamental. Como todas las tardes repasamos la información más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Empezó la tarde, quédate con nosotros que tenemos muchísimo para compartir. Como siempre te digo, yo te invito. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde, una nueva semana que abrimos aquí en Yo te invito. Les proponemos ser nuestra mejor compañía en esta tarde en donde tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Saludos como siempre al equipo para comenzar con toda la energía. ¿Cómo estás Dora? Bienvenida. Hola Ana, gracias. Hoy estoy mejor, mejor del refrión que tenías. Te mejoraste, descansaste el fin de semana. Sí, sí. Bueno, muy bien. Me recuperé. Me alegro, así te tenemos bien, enterita. Exactamente. Es como la semana pasada que yo no sé qué remedios estuviste tomando porque el viernes habías venido medio, bailabas, hacías cosas raras. Mirá, no tomé nada, pero aceites, cremitas, té, vapor, eso me ayudó un montón. Ah, bien. Y la conjunción de todo eso hizo que estuvieras así de loca el viernes. Algo así. ¿Será? Ponele. Bueno, tené cuidado. Tengo loca igual. Tené cuidado. ¿Cómo estás, Mauri? Bienvenido. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Mauri. Para vos el fin de semana no fue nada tranquilo. No, la verdad que no, porque estuvimos el viernes, nos fuimos acá a las seis de la tarde, estuvimos hasta las dos y media de la mañana en el centro cívico, cuando se cerró la paritaria docente, que hoy va a tener su continuidad. En un ratito nada más hay una reunión entre gobierno y las partes, digo, gremios y autoconvocados a las seis de la tarde. Es una reunión de último momento que ha convocado el gobierno con la ministra Marisa López y con la ministra Cecilia Trincados. Y esto va a pasar dentro de un ratito nada más, porque quieren terminar con el tema, bueno, huelga de los docentes autoconvocados, así que hay mucho para contar de ese tema. El sábado todos los papás pensábamos, bueno, el lunes seguramente habrá clases. Y hoy, bueno, nos anoticiamos, nos sorprendimos con que el 85% de los docentes hoy no fue a trabajar, es decir, que los chicos, mayor parte de los sanjuaninos no fueron a la escuela. Es así, incluso todavía falta el tema de los colegios privados, pero muchos docentes también de entidades privadas se habían sumado a esta movida de huelga de paro de los autoconvocados, que recordemos que se anunció el sábado a la madrugada que día trabajado, día pagado, bueno, eso mucho hoy no importó porque, como decías, el acatamiento fue importantísimo a la medida. Bien, Mauricio, en un ratito vamos a profundizar un poco sobre toda la novedad, ¿no?, de la negociación con los docentes, pero ¿no quedaron de acuerdo, entonces, con el resultado de la negociación, con la propuesta? Vos, es que estaban pidiendo, viste que nosotros habíamos estado contando el tema de la canasta básica, los 95 mil pesos, y estaban pidiendo eso los docentes que recién inician aquel cargo testigo, el que tiene cuatro horas, iba a tener un sueldo en el próximo mes de 70 mil pesos, llegarás a septiembre con uno de 78 mil pesos, bueno, esto finalmente tampoco cayó de todo bien, y la lucha sigue todavía, se hicieron varios cambios el viernes, ¿no? Si uno toma lo que se anunció el jueves en la noche, con lo que se anunció el viernes, sábado casi a la madrugada, el tema de los radios, viste que primero se había cambiado radio 1, 2 y 3, después, en la que finalmente se cerró, hubo modificaciones para los radios 4, 5, 6 y 7, que son los docentes que trabajan en los departamentos alejados y que, bueno, decían, si yo tengo que gastar en nafta para ir a ese lugar, pierdo más de lo que gano con el incremento del combustible, pero bueno, estas cuestiones son las que en su momento se cambiaron, las que le han representado una erogación importantísima al gobierno, más de 12 mil millones entre el acuerdo paritario con los docentes y el acuerdo de la mesa salarial con los estatales, así que, de todas maneras, esto no ha dejado conformes a todos y la lucha de los docentes autoconvocados sigue, venía hacia el canal, era impresionante la cantidad de docentes que nuevamente se van a congregar en las puertas del centro cívico en un ratito nada más. En la siesta, la reunión fue en la casa de gobierno para entregarle el tercer petitorio al gobernador. Esto puede llevar a que en algún momento se abran las puertas de la negociación a los autoconvocados, porque, a ver, se llegó a un acuerdo con los gremios y aún así el problema continúa, en algún momento quizás haya que sentarse a hablar directamente con ellos, ¿es algo imposible, es algo que se puede llegar a analizar, Mauri? ¿Te acordás que yo hace una semana contaba que en Salta había sucedido algo similar? El gobierno arregló con los gremios, los autoconvocados continuaron de huelga y después los tuvieron que convocar para cerrar el acuerdo paritario. Pareciera que algo de esto va a pasar. Vamos a ver qué sucede, porque, digamos, sin hacer futurología de lo que puede suceder, a las 6 de la tarde hay que saber qué le dice la ministra Trincado y la ministra de Hacienda a los autoconvocados. La provincia dice que ya más esfuerzos no pueden hacer desde lo económico y ahora habrá que esperar, ¿no? Será la decisión de los autoconvocados. Que además, vos lo habías marcado bien la semana pasada, Ana, es decir, ¿a quién buscas de los autoconvocados si tenés 5.000, 6.000 personas, 10.000 personas en la calle? ¿Quién es el que representa al resto? ¿Cómo se eligió, no? Porque es algo tan espontáneo, que es lo que hace valorar, ¿no? También justamente las marchas y lo que expresan, pero surgió de manera tan espontánea que carecen de organización. A ver, hay una docente, ¿no? Que actúa como la referente, pero me imagino que alguno dirá, no, yo creo que tiene que ser tal. Bueno, no hubo una votación, no hubo elecciones, no hubo nada. Se eligieron por mensaje de texto a delegados, dos delegados por escuela, después fue un delegado por escuela. El otro día, es decir, se van a enojar con esto que voy a decir los autoconvocados, pero estuvieron discutiendo 15 minutos para ver cuáles eran los tres que entraban a entregar un petitorio y que se los recibieron en la puerta del centro cívico. Imaginate ahora lo que debe ser, me imagino, esa reunión previa a entrar a hablar con las autoridades del gobierno de la provincia. El otro día lo pude presenciar, cómo se discutían y se peleaban, porque quiénes eran los tres que iban a ingresar a entregar un petitorio, que finalmente fue recibido por un secretario de Educación y hoy, bueno, justamente ya la invitación es adentro, ¿no? A la mesa de diálogo con los sindicalistas de UDA, UDAT y AMED. Hay mucho enojo con la gente de UDAT por parte de los manifestantes, de los autoconvocados. Habrá que ver qué sucede en un ratito nada más cuando se junten a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde particularmente, ¿con quién se reúnen en la mesa? ¿Quiénes van a estar? En teoría, y esto por información que se ha brindado hace un ratito nada más, estará la ministra de Educación Cecilia Trincado, la ministra de Hacienda y Finanzas Marisa López, seguramente estarán acompañados por el secretario de Hacienda y la secretaria de Educación. Se espera que estén también los sindicalistas de UDA, UDAT y AMED, Daniel Quiroga, Julio Roberto Rosa, Luis Lucero y sus colaboradores, que por lo general van con los secretarios adjuntos, incluso con el asesor letrado, ¿sí? Que siempre participan en esta reunión. Bueno, y hay que ver qué va a suceder con los autoconvocados. Enseguida vamos a estar nosotros charlando en privado con algunos de ellos para ver qué van a hacer, cómo van a entrar y demás y qué van a exigir. Ellos siguen pidiendo que el sueldo básico, digamos, de un empleado que recién inicia en la docencia esté en 100.000 pesos, algo hoy difícil de alcanzar, ¿no? Porque recordemos que venían cobrando casi 50, llevarlo al doble hoy es imposible. No quiere decir que no sea justo el reclamo, pero quizás... Tal cual, pero en la situación en la que está la provincia, me parece que no. Bueno, hay un montón de aristas que hay que ir tocando. Lo cierto es que por ahora no hay mayores novedades, solamente que hay muchos chicos sin clases y que la gente está... Muchísimos docentes hoy en la puerta del Centro Cívico esperando esta reunión de un ratito nada más. Bueno, la verdad es que se viven horas decisivas. A las 6 de la tarde va a haber una reunión muy importante y acá te vamos a estar contando todas las novedades. Este tema me hace acordar a cuando debíamos actualizar todo el tiempo, todos los días, la noticia o las noticias en relación a los casos, la pandemia, ¿no? Hoy en día el eje central de la información pasa por esto, la negociación con los docentes, porque obviamente también de eso depende el futuro de nuestros chicos, las clases. Hoy llevamos 3 días sin clases después de 2 años donde los chicos no asistieron a las aulas. Más allá de la solidaridad con los docentes, es una cuestión que de alguna manera nos afecta a todos. Así es que obviamente vamos a estar ahí siguiendo de cerquita este tema. Pero hoy es lunes de emprendedores, nos olvidamos de todo y queremos empezar con toda la energía. Hoy tenemos un emprendedor que nos va a estar contando sobre su negocio aquí, pero como no podemos abarcar a todos los de la provincia, de alguna manera les damos a través de nuestro mensajero la oportunidad de promocionarse. ¿O no, Dora? Así es. Así que aprovechen, emprendedores, para publicitarse, porque acá los vamos a estar leyendo y compartiendo todos sus emprendimientos. Entonces, yo soy emprendedor, no me invitaron todavía, ¿qué hago, Dora? Me escribís a WhatsApp el número que ves en pantalla y acá vamos a estar mostrando tus redes sociales o lo que nos quieras enviar, número de contacto o lo que sea. Ojo, este tren pasa una sola vez. No, leemos el mensaje, pero entran tantos mensajes que leemos uno y después leemos otro, por ahí no volvemos. Entonces vos mandanos toda la información justa, ¿viste? No nos mandés a Guaritos y nos quedamos en esas. Mándanos, ¿qué haces a Aritos? Mándanos a las redes sociales el teléfono y las fotos. Las fotos es fundamental. Te vamos a estar leyendo en lo posible mensajitos cortos, así tratamos de leer lo más posible, la mayor cantidad de mensajes posibles. Comenzamos el programa y yo los comienzo con un dato, porque todos los días estamos hablando de la inflación, de que la plata no alcanza. Y nosotros acá te damos una gran ayuda, es una gran tarjeta, porque llegó a San Juan la 365 de Diario Guarpe, una nueva manera de ahorrar. Mirá. Llegó a San Juan 365. Llegó a ahorrar todos los días. Suscribite a Guarpe 365. Llama al 264-417-1517. Y aprovecha increíbles descuentos en gastronomía, combustible, supermercados y en un montón de rubros. Guarpe 365. Llegó a ahorrar todos los días. El fin de semana salí con esta tarjeta. Con esta. ¿De dónde fuiste? Muchísimos. Y más con ese tamaño. Fui, mirá, fui a comerme una hamburguesa, 20% descuento. Pasé por la peluquería, ven que estoy más. 20% descuento, ropa, zapato. En todo tengo descuentos con la 365 de Diario Guarpe, que es una tarjeta de descuentos, no es de crédito ni de débito. Vos la solicitás, envías la tenés y la empezás a usar. Mientras más la usás, más ganás. Porque ahorrás de acá, ahorrás de allá y obviamente es plata que estás ganando. 365 de Diario Guarpe, si te suscribís hoy, la tenés tres meses gratis. Ingresa a diarioguarpe.com, llenas el formulario y listo. Como te digo, no es una tarjeta de crédito ni de débito, no te genera gastos. Y cuando quieran, le das de baja, aunque estoy segura que no vas a querer hacerlo nunca. 365 de Diario Guarpe. Y además del conflicto con los docentes, pasaron muchas cosas en San Juan. El fin de semana, hoy te las contamos a través de nuestro ranking. Las tres noticias más importantes del día auspiciadas por Diario Guarpe. Mira. Diario Guarpe. Comenzamos con el puesto número tres de este ranking. Y seguimos hablando de negociación, de sueldos, de platita. Porque el gobernador Sergio Uñac se reunió con su gabinete. Y les pidió, muchachos, austeridad. También analizaron las partidas a repartir. Contame todo, Mauricio, porque sé que vos estuviste medio adentro de ahí. El sábado de la mañana hubo una reunión donde el gobernador Uñac se reunió con todos sus ministros. Y básicamente la línea a bajar fue que no hay que gastar de más. Este nuevo incremento salarial que se ha dado el 40% para llegar a un total del 65 en el año. Le va a representar a la provincia más de 12 mil millones de pesos. Y obviamente el gobierno ha pedido que se cuide el recurso económico al máximo. Ha pedido autoridad. Y obviamente ahora van a empezar a redeterminar el inicio de algunas obras. Dicen que algunas se pueden empezar a ralentizar. Yo no creo que eso suceda. Pero sí hay que tener mucho cuidado con obras que estaban presupuestadas. Y que quizás, obviamente, por esto que está sucediendo en la provincia, con el tema de la inflación y demás, por ahí no inicia. No hay algún temor por parte de, por ejemplo, empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, de la filial San Juan, que tenían temor por el inicio de obras que pueden pasarse para el presupuesto del año 2023. Por ahora, bueno, justamente el gobernador ha bajado esa línea austeridad y va a comenzar una semana de mucha negociación. Porque además, vos sabés que los departamentos, digo Capital, todos los departamentos de la provincia, deben afrontar el mismo gasto con sus empleados de planta permanente, contratados y demás. Porque acá hablamos de los planta permanente, pero los contratados también van a tener un incremento del 35% a partir de este mes. Bueno, esa plata que el gobierno necesita, esos 12 mil millones, además va a necesitar un fondo extra para ayudar a los municipios. Así que esto, justamente, se necesita de que deben cuidar el dinero al 100%. Y eso es lo que el gobernador le pidió a los ministros el día sábado en una reunión que hizo en la mañana, de urgencia. Después de haber estado hasta las 2 de la mañana en paritaria docente, al otro día tempranito se juntaron los ministros porque tienen que empezar nuevamente a hacer números y a decir, bueno, esto sí, esto no, para finalizar el año y que el presupuesto siga ordenado. Muy bien. Difícil la situación, ¿no? No, le pasa a uno en la casa, tenemos que redistribuir los ingresos, los pocos ingresos que tenemos. Digamos, más allá de lo tonto de la analogía, a nivel provincial es un poco lo mismo. Gastar menos de una cosa para poder afrontar otros gastos sumamente necesarios. Hay gente en el gobierno que está pidiendo bajar, por ejemplo, gastos en el área de deporte. Eso te iba a preguntar, austeridad. Uno este año entonces no verá esos tremendos eventos deportivos, donde por ahí uno se entera, salieron tal, inversión, ¿no? Siempre cuando uno dice, ¿cuántos salieron? Te van con esa de que es una inversión. Y es cierto, pero ¿veremos estos eventos? Bueno, mirá, hay que decir que en las últimas semanas tuvimos el Panamericano de ciclismo, el Sudamericano de hockey sobre patines, se viene el Top Race en los próximos días también. Es decir, hay mucha actividad deportiva que obviamente genera, primero, fortalecer lo que se viene haciendo como política de Estado que tiene que ver con el deporte. Pero además es un aliciente para muchas actividades, sobre todo el turismo, la gastronomía, que vienen golpeadas. Lo cierto es, claro, cuando vos empezás a hacer estas variantes, esto que vos decís, bueno, ¿me sirve traer esto cuando tengo a 10.000 personas en la calle protestando por un sueldo digno? Bueno, estas son las cuestiones que el gobierno debe analizar en las próximas horas y donde van a empezar a, bueno, a borrar o por lo menos a ver qué hacen o qué no. Dentro de poco se viene, por ejemplo, el partido de los Pumas, ¿sí? Con Australia. Seguramente se va a terminar haciendo ese partido. Pero estas son las cuestiones que obviamente caldean la situación social cuando ves la cuestión, ¿no? De cómo se hacen unas cosas y por ahí cómo se entiende que del otro lado hay cuestiones que no se atienden. Así que, bueno, todas estas cosas van a estar en la mesa de negociación en los próximos días. Continuamos con nuestro ranking informativo. Más o menos seguimos hablando de lo mismo, como les decía, es la información del día. Y en este caso, algo que sorprendió a muchos. Mauri lo dijo así al pasar, al comienzo del programa. Día trabajado, día pagado, es decir, que se va a descontar. Sí, vos sabés qué, mirá, te voy a contar algo. El viernes a la noche, ¿saben por qué se demoró tanto la reunión de paritarias? ¿Por qué? El último punto era el descuento del día. Los gremios habían pedido que el día se descontara. ¿Los gremios sí? Los gremios habían pedido, obviamente lo van a negar, pero los gremios docentes habían pedido que el día se descontara. Vos fíjate que todo esto, para contarle un poco a la gente así rápidamente, arrancó el 25 con el desfile justamente patrio. ¿Se acuerdan que ahí hubo un problema? 26 y 27 los docentes pararon, fueron hasta casa de gobierno, entregaron un petitorio y demás. Y el día 27 acordaron que el lunes y martes iban a volver a clases hasta tanto se reuniera la paritaria docente. Bueno, el 26 y el 27 quedó descartado, no se los iban a descontar. Pero después, la semana pasada, el jueves 2 y el viernes 3, que es cuando se hizo la paritaria docente, justamente los autoconvocados no fueron a trabajar. Y eso había quedado ahí, en veremos. El gobierno dijo, a partir del lunes, de hoy 6 de junio, día trabajado, día pagado, y vamos a ver qué hacemos con el 2 y el 3, jueves y viernes de la semana pasada. Ante el alto acatamiento que hubo hoy al paro, 85%, lo decíamos cuando iniciábamos el programa, la ministra Cecilia Trincado dijo, quien faltó hoy se le descuenta también el de jueves y viernes. Ella manifestó justamente estar sorprendida de todos los docentes convocados, autoconvocados ahí nuevamente a manifestarse, porque dice, llegamos a un acuerdo. Es lo que venimos hablando, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con los que deberían ser sus representantes. Bueno, ustedes se acuerdan que nosotros contamos la semana pasada qué cantidad de afiliados tenía cada gremio. UDA, 3.000 afiliados. AMED, 1.600 afiliados. UDA, 8.200 es el último conteo del padrón que pudo votar hace dos años. Entienden que son 6.000. Casi 11.000, 12.000 afiliados en un universo de 22.000. La mitad nada más de los afiliados, de los docentes, está afiliado a algún gremio, algún gremio justamente de la actividad, y esto ha generado, vos no me representás, por eso es la disputa que hay. Lo cierto es que para el docente que faltó hoy, se le van a descontar tres días en el recibo de sueldo, digamos, del mes de junio. Muy bien, continuamos con nuestro ranking. Nos vamos sin información. Sí, en este caso es de otra índole, pero tiene que ver con el vandalismo que vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Mientras se está hablando de crisis hídrica, de la posible instalación de medidores en diferentes puntos de la provincia, en Chimbas se han llevado, se han robado más de 200 que ya habían. En lo que va del año, hace un par de años justamente la Unión Vecinal Chimbas Norte, que es la que se encarga de distribuir el agua en toda la zona norte del departamento de Chimbas, colocó 200 medidores. Se han colocado muchos más, ¿no? Pero en lo que va de este 2022, se han robado 200 medidores. ¿Por qué? Por el bronce, ¿viste? Como pasa con el cobre de los cables de teléfono o demás. Bueno, en este caso, el bronce que tienen estos aparatos, que en algún momento, de hecho, están ahí, pero no sirven. Y te cuento por qué. No se usan. No se usan porque en algún momento Chimbas Norte comenzó a medir justamente el gasto de agua que había por familia, pero después decidieron tener una tarifa plana, ¿no? Que sea igual para todos, porque si no, casi que sería discriminatorio, ¿no? Porque si solamente algunos nada más tienen esto, pasa en Santa Lucía, por ejemplo, pasa en Chimbas también, en algunas zonas donde el agua no la distribuye ose, sino las uniones vecinales. Bueno, sucede esto justamente. Lo que pasa es que en estos primeros cinco meses del año se han robado 200 y están pidiendo que la policía haga algo, que los vecinos hagan algo, porque antes sucedía en la madrugada de los fines de semana. Pero ahora, según contaron desde la Unión Vecinal Chismas Norte, esto pasa todos los días. Así que queríamos contar esto, que es una cuestión que se viene dando mucho. Como vos lo decías, Ana, en un contexto de sequía y demás, esto llama la atención, ¿no? 1.500 pesos más o menos se hacen con cada medidor robado. Claro, entre 1.500 y 3.000 sale el kilo de bronce, ¿sí? El kilo de bronce. Y cada medidor tiene 400 gramos aproximadamente, es decir, es un daño lo que terminás haciendo. De 700 a 1.500 pesos es lo que sacan. Y sí, obviamente, es algo que tienen que reparar porque el agua comienza a perderse. El agua se empieza a perder. Claro. Esto se ha dado mucho en el barrio de UPCN, en el barrio Andacoyo 1 y en el barrio Andacoyo 8, que son justamente de la zona que está muy cercana al municipio. Habrá que tener mayor presencia policial de, obviamente, la Secretaría de Seguridad de la provincia y también de los móviles comunales para tratar de bajar estos delitos que vienen molestando a todos los vecinos de esa zona del departamento. ¿Qué me contás? ¿Cómo mirar para adelante si tenemos que arreglar lo que ya hicimos, no? Ya habían medidores instalados y se los roban. Noticia que ocupa el puesto número 1 de nuestro ranking. Para más información los invitamos a ingresar a www.diariowarpe.com. Y yo te tengo un consejo a esta hora de la tarde. Roller Deco, innovación en cortinas. Dale un toque moderno a tu comercio, hogar u oficina con Roller Deco. Ellos son fabricantes de cortinas y por eso tienen más de 180 tipos. Y la novedad, la posibilidad de personalizar tu cortina con la imagen o color que vos elijas. Roller Deco te están esperando en Avenida Córdoba 107 y el teléfono figura en pantalla para que pidas tu presupuesto ahora, ahora mismo. Les llamas, pedís tu presupuesto para el invierno, vienen re bien porque tienen aislación térmica. Es decir, ayudan a que el calorcito se quede afuera y el frío, el calorcito adentro y el frío de afuera se quede afuera y no ingrese a la casa. ¿Quieren que les cuente de qué es el día hoy? Ahí dale. Hoy no es un día ridículo. Me dio miedo. No, no, no. Hoy no es una efeméride ridícula, no es un día como los que siempre les cuento. Hoy es el Día Internacional del Paciente Transplantado. Una jornada que se dedica a generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. ¿Por qué? Porque aún no con la ley Justina que dice que todos los mayores de 18 años son donantes a no ser que esa persona o su familia diga lo contrario. Hoy aún, como anuncian desde el INCUCAI, hay gente que se opone a la donación de órganos por cuestiones muchas veces religiosas, miedos. Hay muchos miedos. Hay mucha información falsa que ronda en esto. Y busqué algunos datos para que más o menos contextualicemos en dónde estamos parados. Desde Inaiza a San Juan afirman que durante este año 26 sanjuaneros fueron trasplantados. Es decir, pudieron volver a la vida, pudieron tener una mejor calidad de vida en otros casos. Mientras que a nivel nacional son 700 operativos los que se han realizado. Fueron 13 los sanjuaninos que donaron tanto órganos como tejidos. Pero acá está el dato. Según el INCUCAI, hay 253 personas en lista de espera. El año pasado, yo recuerdo haber hecho una nota muy interesante aquí, nos visitaron pacientes que habían sido trasplantados. Y ellos nos contaban lo angustiante que es vivir cada día como si fuera, no sé, tu último día. El último, claro. Tu último día de vida. Una vez tuvimos una consigna que hablaba, ¿qué harías si fuera tu último día? Bueno, ellos vivían con esa angustia y también con la esperanza de recibir ese llamado que dijese que había un órgano disponible. Bueno, hoy es un día para reflexionar sobre esto, sobre la importancia de que tu vida continúe, ¿no? Después de la muerte de esto significa la donación de órganos. De nada sirve llevarse nuestro cuerpo, nuestros órganos a otro lado. No los vamos a llevar a ningún lado. Así que qué mejor que le permita a alguien seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. Hoy es el día del paciente trasplantado a nivel mundial. Una jornada que se dedica justamente a generar conciencia alrededor de esto y de esto que estábamos comentando. Pero hoy también en Yo te invito es el día del emprendedor. Los lunes son de emprendedores y ustedes seguramente nos están escribiendo, contándonos qué es lo que hacen, cuál es esa idea que tuvieron para ganar un poquito más de platita. Contame, Dora, ¿qué nos dicen? Dale. Acá tengo uno que dice, hola, buenas tardes, soy emprendedora Patri. Realizo muchas cosas lindas en goma eva, tela arpidela, palitos de helado, utilizo muchas cosas reciclables. Qué bueno. Es reciclable. Estos son mis números de WhatsApp, 2645-7247-00 o para llamadas. Ah, tiene un número aparte, 2645-6262-928. Un beso, los veo todos los días, estos son mis trabajos. Muy bien, divino. Mirá, esos son como souvenirs. Claro, son como bolsitas. Sí. Mirá, me mandan un montón también. Un montón de fotos, hay como un móvil. Está buenísimo, ¿eh? Sí. Muy buenito. Aprovechen y la pueden contactar. Dejo el numerito ahí en pantalla un ratito. Ahí está, muy bien. Para que lo chusme. Después tenemos otro que dice, hola, soy emprendedora, me llamo Laura. Mi emprendimiento se llama Doña Laura, cocina, casera y más. Acá nos deja la imagen de Instagram. Que sale como, no veo el arroba, pero dice Doña Laura, cocina casera y más, todo junto al final. Y acá nos deja el Facebook, Doña Laura, comida casera. Bien, cocina de todo, hace todo tipo de comidas, de cocina. Y acá abajo, me dedico al chocolate para días festivos, hacemos pollos rellenos, empanadas y demás delicias para las fiestas. Mirá lo que es ese chocolate, ese huevo. ¿Sabes qué? Yo creo que para promocionarlo correctamente deberíamos probar lo que hace, ¿no? Sí, ya digo la misma noche. Porque, ¿qué mejor promoción que...? Ahí está el numerito en pantalla. Ahí está, para hacerle pedidos. Exacto. Muy, pero muy bien. Estamos hablando, nada, desde el comienzo de año de que no nos alcanza la plata, de la inflación. Y por esa razón, yo te digo, te invito a que visites Amaz Distribuciones. Tu plata seguramente va a rendir en este lugar. Es una empresa familiar dedicada a la distribución de alimentos y bebidas de la mejor calidad y con el mejor servicio y con los mejores precios, te lo aseguro. Encontra primeras marcas como Gaona, Ledesma, Vélez, Baggio. Comunicate a los teléfonos 421-2359 o 0264-4984-712. Seguilos en Instagram como Amaz Distribuciones S.A. Bueno, Jena, ¿viste? Le va a comprar, llena el carrito, dos, tres cosas. Y es impresionante, te sorprende, ¿no? Miles y miles de pesos. Así que siempre está bueno tener el dato de dónde vas a conseguir lo mejor, pero al menor precio. Datito que te damos antes de irnos al corte. En el próximo bloque vamos a estar con el Yo Emprende. Esta sección que dedicamos a promocionar gratuitamente a los emprendedores de la provincia. Y hoy vamos a tener a nuestros amigos de Verde Madera. Unas cosas divinas. Yo estoy viendo todo lo que han traído y yo me estoy tentando. Quiero chusmear. Así que me voy a ir a un corte. Enseguida volvemos para que ustedes también los conozcan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!